Queridos amigos, gerentes de clubes, directores, la verdad es que es un placer estar hoy aquí con vosotros. Desearle ya de primera mano suerte al Perfumería Venidas, que tiene esa final, me comentaba, un poco complicada, pero bueno, vamos a desearle mucha suerte y a ver si se puede traer el título para Castilla-Lenguín y para Salamanca. Pues muy buenas gracias a todos, gracias por vuestra presencia en esta jornada sobre patrocinio, que pensamos va a ser de muchísima utilidad para las empresas y para las entidades deportivas. La complicada situación sanitaria que nos ha tocado vivir, pues sabéis que ha afectado muchísimo, más de lo que deseábamos y esperábamos al mundo del deporte. Ante ello, pues se hacían necesarias distintas medidas, iniciativas urgentes y decididas por parte de las distintas administraciones. La Consejería de Cultura y Turismo, por supuesto en coordinación con el resto del Gobierno, con la Consejería de Empleo, con la Consejería sobre todo de Hacienda, reaccionó, reaccionamos desde el primer momento y en constante comunicación con las distintas entidades de todos los ámbitos, además, pues se adoptaron o adoptamos distintas medidas. Concesión de subvenciones por importe superior a un millón de euros a las entidades deportivas de Castilla y León, 300.000 euros para la modernización, innovación y digitalización del sector deportivo. Deportivo, la convocatoria de un millón de euros también dirigida a las empresas del sector deportivo, cuya actividad se ha visto afectada, o la concesión de subvenciones destinadas a sufragar gastos de desplazamiento y alojamiento derivados de la participación de nuestros clubes en competiciones internacionales. No es suficiente, lo sabemos, y estamos trabajando también en otras líneas de cara al futuro, en colaboración sobre todo y conjuntamente con la Consejería de Presidencia y esperamos en breve poder anunciarlo porque sabemos que no es suficiente y el deporte y nuestro deporte necesita el apoyo de la comunidad y en eso está trabajando el Gobierno. En este contexto, el pasado mes de junio, la Consejería de Cultura y Turismo, a través de la Dirección General de Deportes, puso en marcha otra iniciativa más, el Manual de Diseño de Programas de Gestión y Negocio para Entidades Deportivas de Castilla y León, una acción novedosa fruto de una exhaustiva labor de campo dirigida a determinar cuál es la realidad de las entidades deportivas de nuestra comunidad y que hemos concebido como una herramienta eminentemente práctica que facilite a dichas entidades el posicionamiento de sus servicios, la creación de valor y el acceso a los fundamentos del marketing y del patrocinio. Se trata de una línea de actuación de la Consejería que, si bien nace ligada a un contexto de dificultad económica, pretende ir más allá y ofrecer a las entidades deportivas un instrumento idóneo para modernizar y profesionalizar su gestión, algo que resulta cada vez más necesario dada la complejidad, volatilidad e incertidumbre del mundo actual. Recientemente, en unas declaraciones de un directivo del Mundo del Deporte, hacía las siguientes afirmaciones «Sin profesionalización, los resultados ocurren por casualidad y la profesionalización es necesaria porque, si no, no controlaremos nuestro destino y otros lo harán por nosotros». Definir la estrategia de la entidad deportiva a medio y largo plazo, establecer unas estructuras claras que faciliten la asignación de responsabilidades, codificar la información para poder tomar decisiones basadas en datos y no en intuiciones, son todos ellos factores que se antojan indispensables para una gestión moderna y eficaz que, sin duda, se va a traducir en éxitos deportivos. El lanzamiento del manual fue seguido los días 17 y 22 de junio por dos workshop-encuentros de trabajo para profundizar en su desarrollo e implantación y tiene ahora continuidad en la jornada que hoy tengo el gusto y el placer de presentar. El acto se va a iniciar con un debate moderado por Carlos Cantó, CEO de SPSG Consulting, a quien agradezco la excelente labor que ha realizado en la elaboración del manual. Dicho debate tratará sobre los aspectos fundamentales del patrocinio y contará con la presencia de María Perrino, la directora general de Deportes, que ha sido la impulsora y la artífice de esta novedosa iniciativa. Gracias, María. Asimismo, contará con la participación de cinco importantes marcas, Iberdrola, Sanitas, Perfumerías Avenida, Abanca y Alimentos de Valladolid, a cuyos representantes nuevamente os doy la bienvenida y os agradezco vuestra presencia y, sobre todo, vuestra participación. Seguidamente, dará comienzo un encuentro networking que pretendemos sea el medio para construir una amplia red de contactos entre empresas y entidades deportivas con el objetivo de reforzar la imagen corporativa y de generar nuevas líneas de comunicación y negocio. Un espacio pensado para permitir a los asistentes que interactúen entre ellos, charlen, se conozcan y expongan sus intereses comunes y sus inquietudes o necesidades también como entidades. En definitiva, un entorno que facilite el intercambio de información y que favorezca la creación de relaciones sólidas y de utilidad en las que todas las partes se beneficien. Confiamos plenamente en que las relaciones que se entablen en este encuentro van a tener continuidad en el tiempo. Ese es el objetivo que finalmente perseguimos, que este encuentro sea solo el comienzo de una fructífera y exitosa relación de colaboración entre los sectores deportivo y empresarial. Animo a todos los asistentes a aprovechar esta oportunidad para exponer sus ideas y también para abrir sus mentes a las ideas de los demás, para explicar sus curiosidades, sus dudas, sus necesidades, con el fin de que los otros opinen, realicen críticas constructivas y se ofrezcan, sobre todo, a colaborar y a dar solución a los problemas planteados. Sin duda, ello va a permitir crear sinergias profesionales que van a perdurar en el tiempo. Y además de esta jornada y de estas iniciativas, en la reunión sectorial que mantuvimos con el Ministerio de Cultura, una de las cuestiones que se planteó fue la de terminar finalmente, por fin darle ya forma jurídica y legal, a esa ley de mecenazgo tan importante en la que tiene cabida todas estas iniciativas y que realmente debería ser el paraguas para que no solamente en el ámbito de la cultura o del patrimonio, sino también en el del deporte, encuentren su satisfacción, tanto en las empresas patrocinadoras o que quieran hacer un mecenazgo y el ámbito del deporte tan necesitado de ellas, pero que tanto retorno sabemos que produce. Así que esperemos que sea realmente de provecho esta jornada, que sea útil, que es a lo que aspiramos, que las iniciativas que ponemos en marcha sean útiles, en este caso al sector deportivo y también al sector empresarial. Muchísimas gracias a todos. Gracias.